Los noticieros de 11 Noticias son informativos, veraces, son noticieros que reportan de cualquier parte de Honduras con inmediatez, en vivo, lo que está sucediendo. Nosotros tenemos una estructura que revisa las informaciones, una organización de depuración antes de que las noticias salgan al aire. Como dice nuestro eslogan, no le damos la espalda a la verdad porque nosotros en 11 Noticias ponemos a todas las partes involucradas en la noticia. Los noticieros de 11 Noticias son la voz del pueblo.